¡Oh, oh! Sí, sí, probando La María Teresa Piñeiro en la casa Adolfo, ¿me das el cue? Sí, yo te marco así, ¿eh? Sí, yo te marco así, ¿eh? Sí, yo te marco así Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana Con Alex y J Con Alex y J Puerto Rico gana toda la semana Y ya comienza tu programa favorito Puerto Rico gana por Telemundo Y aquí está, ya llegó el más querido ¡Alex DJ! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! Y también estamos en vivo por la página de Instagram Puerto Rico gana hoy La vamos a pasar espectacular, señoras y señores Mira, ya me invito en vivo Desde la cancha San Francisco de Fraycomar Jugamos el tiro ganador por 500 dólares Ya me invito desde la cancha Así que si usted está cerca por allí Y se quiere ganar 500 dólares Vaya a la cancha San Francisco de Fraycomar Que estamos jugando en vivo Que estamos jugando en el tiro ganador por 500 dólares Pero ahora vamos a comenzar, señoras y señores Rápidamente Espérate, me dijeron que hay una chica Mi amigo de usted Venga para acá, venga para acá rapidito Venga para acá Es que ahorita estamos buscando a los participantes Y la chica me dijo Que ella hace muchas cosas que Que ella solamente hace Hay poquita gente que lo hace así, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? J. Millie J. Millie, ¿y qué te gusta hacer a ti? ¿Qué tú haces diferente? J. Millie Volibol, hago puente, camino en puente Me toco los tobillos con puente ¿Con un puente? Hazte un puente, hazte un puente Vamos a ver, ¿cómo va a ser el puente? ¿Cómo va a ser el puente? Ahí está, ahí está Oh, 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 oh Oh Espérate, déjame sacar esto de aquí Para que el puente pueda pasar el puente Ok, ok Ahí está el puente, ahí está el puente Ahí está el puente Ay, 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 ay Dios mío Ay, 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 no El aplauso Brutal ¿Cómo tú te llamas? J. Millie ¿Qué pueblo tú eres? Tua Baja Tua Baja, espérate un momentito J. C. lo hace, J. C. hazte el puente El puente El puente El puente Ahí está Igualito El que quiero saludar, señoras y señores Es el más pegado El más pegado de Telemundo El más pegado de Telemundo Quiero saludar a Ray Mundi Ray Mundi, el más pegado El más condizado Está pegado el tipo Está pegado más que un chicle a mediodía en la brea Mira, hoy la vamos a pasar espectacular Vamos a comenzar con lo que a ustedes les gusta El más likeado Los perritos más lindos, más hermosos Dímelo, J. Vierrena Este es el segmento más tierno de la televisión puertorriqueña Buscando al ayudante de Santa El más likeado Edición Mascotas Aquí en Puerto Rico gana Mira, ya tengo el primer participante por ahí Lo es Ashimari Ashimari, mira ¿Cómo te estás? ¿También? Muy bien Mira, ¿y qué raza es él? Una Boston Pero mira, ella es como... Ah, tú la pintaste Tiene como verdosa El Grinch ¡Ah, ya es la Grinch! Ok ¿Cuánto tiempo tiene? 7 meses Y ella se llama así Ashimari Sí Ashimari Tiene más nombre que... Ashimari Es la número 1 Un tema entrar Ah, no Porque hoy vamos a votar Mira Siempre adelante Escuchen bien El público Cada persona en el público Va a tener un control De esto Que el productor compró nuevo Hoy lo vamos a entrar a esta fiebre El productor Y entonces, ¿el productor cómo es? El público Va a tener un controlcito Cada persona, ¿verdad? Y entonces, si le gusta el perro número 1 Pues aprieta el 1 Si le gusta el perro número 2 Pues aprieta el 2 Si le gusta el perro número 3 El 3 o el 4 Hasta el 4, muy bien Y ahí en la pantalla Vamos a conocer el resultado Esto no lo habíamos visto aquí en televisión Un éxito Estamos adelante Estamos adelante Eso es Ok Así que hoy Vote el público Atención público Es la número 1 Espérate Que tú tienes un papelito ¿A quién vamos a saludar? A mi suegra A tu suegra ¿Cómo se llama? Cintia Cintia Cintia, un besito Dios te bendiga ¿Ah, está en el público? Adiós, pues si ella está ahí Para que se le saludo allá La voy allá donde ella ¿Por qué el beso, mi amor? Ah, porque se le da un besito ahí Ahí está Dios te bendiga, mi amor Pues mira Ella es la número 1 Ya me invito el público Va a votar por su favorito Pasa por allí, mi amor Y ahora Voy a llamar por aquí Aguanta por ahí Que ya me invito el público Va a votar Oye, eso está bueno Viene por ahí Bali Ahí está Bali Mira Bali Mira qué linda Bali Buenas noches ¿Cómo está usted? Ah, muy bien Y más que me tocó El número 2 Eso es Eso es Mira ¿Cuánto tiempo tiene Bali? ¿Cuánto tiempo? Ahí está mi amiga Poniéndole los cuernos ahí a Bali Esos son Bueno, son cuernos y venados ¿Verdad? ¿Sí? Ok ¿Cuánto tiempo tiene Bali? Bali tiene 5 años Y está vestida de venadito Yo soy santa Y estamos en busca de los 7 otros venados Muy bien, muy bien Así que Bali es la número 2 Ya me invito el público Va a votar por uno de los participantes Pasa por allí, mi amiga Y Llamo por aquí a la participante Número 3 Lo es Bali Bali Bailey Bailey Como el animador de televisión Bailey Ahí ¿Cómo está Bailey? Hola Bailey Mira qué lindo Bailey ¿Cuánto tiempo tiene Bailey? 6 meses 6 meses Y él Ella duerme adentro o afuera? Adentro Adentro Mira lo bonita que está Lo veo Necesito que el público vaya mirando ¿Cuál es su perrito favorito? ¿Está bien? Mira Bailey ven acá Bailey y Ven acá Bailey Ven acá Ven acá Y a rayos Bailey Bailey tú tienes novia Mira Bailey es la número 3 Ya me invito el público Va a votar Está bien Así que pasa por ahí nuestra amiga Pasa por ahí Gracias Y el próximo Participante El próximo perrito participante Lo es Luna Que venga Luna Mira, mira Mira qué linda Luna Pégatela ahí Mira a Feli Mira qué linda Mira los ojos a Luna Mira qué linda Luna ¿Ella qué raza es? Siberian Husky Y a ellos le da mucho calor ¿Verdad? Sí ¿Y qué tú haces cuando le da mucho calor? Eh, agua Le tengo mucha agua ¿No le abres la nevera ahí? ¿La deja que esté en la nevera? No Ok Por si acaso Ella es la número 4 Ya me invito el público Va a decidir Quién se va a llevar Los 200 dólares Pero ahora señoras y señores Vamos a comenzar con La llave ganadora de Rooms to Go Dímelo J.D. Herrera Rooms to Go Tu molería favorita Celebrando su vigésimo aniversario Para todos los polis En seres Visita Rooms to Go ¿Cómo está mi amigo? ¿Está bien? Buenas noches ¿Cómo está señora? ¿Está bien? ¿Cuál es su nombre? Wanda Rivera ¿Wanda de qué pueblo? Yo soy de Aijunta Pero vivo en Persilvania ¿Persilvania? ¿Está de vacaciones? Sí Me voy hoy a las 12 Así que esos chavitos son buenos Si se fuera con esos chavitos ¿Verdad? Y por aquí tengo a mi amigo ¿Su nombre? Ángel Román Ángel de qué pueblo? Soy de Aguadilla Pero vivo en San Juan ¿Y con quién anda por ahí? Con mi madre querida Que está por ahí Ahí está mamá Sí Muy bien, muy bien Bueno La llave ganadora Hoy Natalia ¿Cuánto dinero hay En la llave ganadora? Tenemos 600 dólares ¡600 dólares! Mira Gracias a nuestra buena gente De Rooms to Go Ahora celebrando Su 20 aniversario Con la mejor oferta De financiamiento 50 meses Sin interés Con compras mínimas De tan solo 599 pesitos Este es el mejor momento De comprar muebles Celebre nuestro 20 aniversario Con increíbles Ofertas Y precios Que hacen de Rooms to Go El mejor lugar Para comprar muebles Gracias Puerto Rico Para más detalles Visite nuestro showroom Rooms to Go Estuvimos en la fiesta De Navidad De Rooms to Go Con mi amigo Brian Ya la pasamos espectacular Hicimos la despedida de año Que muchos empleados Tienen Rooms to Go Estuvimos pero Pero muchos Muchos empleados Y la pasamos espectacular Yo estuve haciendo La despedida de año A las 12 de la noche Regalamos mil dólares Saludos Brian Gracias por el apoyo Por siempre estar con nosotros Ahora sí Vamos a jugar La llave ganadora La tenemos aquí Juega en su casa Con nosotros ¿Qué número Abre El cofre Hoy Pero Mi amigo Y mi amiga Hoy Le toca a usted Vamos a jugar Comenzamos con la dama ¿Está bien? Comenzamos con la dama Mi amiga Venga Vamos a jugar Cierto o falso Si usted me contesta Correctamente Tiene la oportunidad De coger una llave ¿Estamos ready? Sí señor Ok vamos allá Primer cierto y falso El bosque estatal Toronegro Se encuentra En el centro Norte de Puerto Rico ¿Eso es cierto O falso? Falso Y es falso Se encuentra en el centro sur Muy bien mi amiga Mi amiga La llave número Yo voy a sacar una llave Que no es Entre menos llaves hay ahí Mejor para usted ¿Está bien? La llave número 15 Esta llave no es Ahora Le toca a usted ¿En dónde Está La llave Que abre El cofre? Las 7 Las 7 Vamos a abrir el cofre Por 600 dólares Mi amiga Vamos a abrir el cofre 600 son buenos Una semana del día de navidad 600 dólares en juego Para que se vaya Para Estados Unidos Contenta Ahí está mi amiga Vamos a ver Mi amiga Y Y Y Y Y No pudo ser No No En las 7 No Vamos con mi amigo Mi pana Venga para acá ¿Usted de qué pueblo es? De Aguadilla De Aguadilla Wow ¿A cuánto tiempo está Aguadilla De acá de San Juan? ¿Como dos horas y media? Ahora aproximadamente Sin tapón Sin tapón Pero ahora hay tapón En todos lados Está todo el mundo por ahí Mi amigo ¿Cierto O falso? A Olga Tañón Se le conoce Como La vedette De América ¿Ese es cierto O falso? Falso Y es falso Muy bien Porque ella le dice La mujer de fuego Muy bien Es a Iris Chacón Que le dicen ahí La vedette de América Mi amigo Escucha bien La llave número 14 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Ahora te toca a ti La llave que abre el cofre Por los 600 dólares Está ahí Está ahí ¿Qué número abre el cofre? Vamos Vamos con el 18 18 18 18 Vamos para allá Mi amigo Vamos para allá La llave 18 Tenemos aquí la llave 18 Vamos a ver mi amigo La llave 18 es Y Y Y No 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 es la 18 No Vamos nuevamente con mi amiga Mi amiga venga para acá Me dice producción Que nos olvidemos de los ciertos y falsos Y que le dé la oportunidad a usted Una a usted Y una a usted De coger una llave Una sola llave Última oportunidad Y la llave está ahí Está ahí Venga para acá mi amiga Mi amiga La llave número 3 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Última oportunidad La llave que abre los 600 Que abre el cofre Por los 600 dólares Está ahí ¿Qué número abre el cofre? La 17 17 Ok Mi amigo Venga para acá Última oportunidad Mi pana La llave está ahí Pero te toca a ti Buscar ¿Cuál es? ¿Qué número es? Vamos con la 9 La 9 Ok Aguantá Mi amiga Vamos con usted primero Mi amiga Está ready Mi amiga Le voy a comprar la llave Le voy a dar 40 dólares Por la llave Y lo dejamos ahí No Píjate para acá Mi amor Piénsalo bien amiga Piénsalo Y si no abre 40 seguro Está bien Ábrelo Te voy a dar 60 No señor Piénsalo amiga Piénsalo 60 pesitos ahí Seguro Sí o no Sí o no Va por el cofre Vamos a ponerle la llave Va en la llave La llave Y Y Y Y No No es la 17 Mi amigo Venga para acá Mi amigo Venga para acá Cómo está usted Todo bien Vamos allá Mi amigo Qué número es esa Le voy a dar 60 dólares Por esa llave Y lo dejamos ahí Vamos para adelante Vamos para adelante Ábrale ahí 80 dólares por la llave Son buenos Son buenos 80 pesitos Y si no abre Y yo sé que esa no abre Y es que yo le quiero regalar 80 dólares Piénsalo bien Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y Y Y Y Y no Qué número era Natalia Era la 5 Era la 5 Abrimos eso significa Que mañana hay 800 dólares Era la 5 Ay Era la 5 Y Gracias mis amigos Gracias señora Gracias mis amigos Y ahora sí Nos vamos con el 21 Desde su casa Mis amigos En su casa Atención Vamos a limpiar las líneas Para que tenga la oportunidad Todo Puerto Rico De jugar Pero Vamos a una pausa rápida Y venimos con esto Venimos rápido Venimos rápido No se vayan Vamos a limpiar las líneas Vamos a tener una oportunidad Aire de alegría Mucha parranda Y felicidad Llama a la familia Que en Telemundo Ya es Navidad Te quedó Te quedó No se vayan a limpiar las líneas